Son de un pueblo que hay allá, son muy taurinos y tal, pero los años no perdonan los kilos. No es igual que caiga un chiquito joven de estos, que caiga un señor con un montón de kilos. Que no se tiene que caer nada. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!